¿Cuál es la importancia de las infecciones respiratorias agudas? ¿Cuáles son estos? Porque uno está tan atento al alcohol en gel, a la utilización del barbijo, obviamente que nadie queremos tener ni siquiera una gripe o un resfrío porque también entramos en la duda para hacernos un hisopado por COVID, entonces no queremos tener nada. Pero bueno, suele pasar que estos días están fríos, uno sale, siempre está algún resfrío o eso que es propio de esta estación, ¿no? Sí, en realidad sumado ya a lo que venimos hablando en relación a COVID, el hecho del lavado de manos frecuente, el uso del alcohol en gel, es importante mantener el distanciamiento, sumado a todo lo que ya venimos hablando, y que también sirve, digamos, si bien el grado de contagiosidad en estas infecciones respiratorias estacionales es mucho menor, pero sirve, todo eso sirve, el extensamiento social, el uso del barbijo y demás. No compartir el mate, uno antes, o sea, estoy un poco resfriado o me pica la garganta, no comparto el mate, ya también, digamos, es importante, no solamente por el COVID. Es importante no compartir el mate, ya tenemos que tener bien instaurado la nueva normalidad, y bueno, en relación a los cuidados más allá de lo que venimos hablando, es importante también no olvidar la vacunación, que lo tenemos como muy inculcado en todo lo que son los niños y la edad pediátrica, pero por ahí en la edad adulta o en el adulto mayor, como que patinamos, por decirlo de alguna manera, siempre lo dejamos a un lado o en un segundo plano. ¿Y estamos a tiempo para las vacunaciones? Porque uno a veces dice, bueno, me tengo que vacunar antes de que llegue el frío, y ahora, por ejemplo, ya hace dos o tres días que estamos con frío bastante intenso, ¿estamos a tiempo? Lo ideal siempre es vacunarse antes justamente para poder crear los anticuerpos y llegar preparados hacia los días más fríos, pero nunca es tarde, digamos, en pediatría el calendario ya toda mamá lo sabe, al estar en contacto por ahí con el pediatra o el médico generalista ya están como al día, digamos, con el tema de la vacunación, y por ahí en los adultos mayores, en los adultos sobre todo aquellos que tienen patologías o enfermedades que ameritan la vacunación, en este caso es para neumonía y para la gripe, fundamentalmente, teniendo en cuenta lo de las infecciones respiratorias agudas. Bien. ¿Qué pasa con personas, digamos, que no ocupan estos rangos, es decir, no son ni adultos mayores, ni son de edad pediátrica, y a lo mejor dicen, bueno, yo tengo que seguir trabajando, no me quiero enfermar porque necesito trabajar, y dicen, me quiero vacunar por las dudas. Personas que tal vez antes no se vacunaban, porque, bueno, decían, bueno, si es una gripe, no pasa nada, uno por ahí hacía estas cuestiones. ¿Es recomendable que se vacunen también ahora para tomar precaución? No, en realidad, fuera de estos rangos etarios de los que venimos hablando, no es recomendable, como vacunar sí se puede, no está en calendario de vacunación oficial nacional, que se vacunan, sí, a aquellas personas que tienen algunas enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas no transmisibles, y dentro de ello todo lo que es oncológico y diabetes, hipertensión, pero con algunas características, no todos, o, perdón, patologías respiratorias crónicas, sí, merecen una vacunación porque tienen la predisposición para, y en realidad también lo que hay que aclarar en relación a esto es que no va a prevenir, porque muchas veces uno transmite eso, no previene la gripe y no previene la neumonía, sino que previene las presentaciones graves de las mismas, tanto de la gripe, de la neumonía, o sea, que previene o disminuye la morbid mortalidad, no solo las complicaciones, sino también la mortalidad, ¿sí? Belén, ¿cómo podemos hacer las consultas? Porque sabemos que también hay que tomar estas precauciones, y decir, bueno, primero llamo, ¿ustedes siguen trabajando con protocolos, obviamente? Sí, nosotros, esto es la nueva normalidad, seguimos trabajando con protocolos, en realidad es el llamado telefónico para, en caso del médico, el turno correspondiente, y se le hace un mínimo triage con preguntas que tienen relación con síntomas respiratorios, con exoepidemiológico, y para el tema de la vacunación, bueno, llamar al vacunatorio, y también asesorarse como están, la mayoría trabaja ya con turnos, como asesorarse para acceder a la vacunación, pero no por eso, digamos, dejar de darle, digamos, con todo esto del miedo a la consulta, no dejar de consultar, lo que también vemos, por algunos casos positivos, los últimos, digamos, en relación a la provincia, es que está ese cierto temor en relación a COVID, entonces por ahí tratamos de no decir los síntomas que tenemos, y para nosotros es fundamental que sí lo digan, como para poder tener un mejor abordaje. Claro, sí, está ese miedo de decir, no quiero ser el juzgado, el mirado, nadie se va a contagiar porque quiere, esto es obvio, pero bueno, seguimos teniendo ese miedo a que si me pasa algo, contagiar y que se sepa, ¿no? Lo importante es decirlo a tiempo. Sí, 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 el compromiso hay que tener en cuenta que el compromiso es de cada uno, y a la vez de todos y para todos, así que eso es fundamental.